¿Cómo superar, cómo transitar la pérdida de un ser querido? Es algo que nos preguntamos mucho, sobre todo en esta comunidad, que nos interesan mucho esos temas. Y para hablar de esto, traigo a un experto. Hoy va a estar con nosotros aquí, en este encuentro, Cristian Arbelio Gómez, hablando sobre este tema que interesa tanto y que es tan necesario a la vez, ¿no? Que es cómo transitar, aceptar, superar, pongámosle el nombre, la definición que más nos resuene, la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa luego de un fallecimiento? ¿Qué pasa con los que quedamos de este lado? ¿Qué pasa con los que se van del otro lado también? Esa pregunta que siempre nos hacemos. Nos hacemos, perdón. Y bueno, vamos a hablar de esto. Pueden interactuar con nosotros en el chat. Vamos a estar conversando con nuestro querido Cristian en este encuentro. Bienvenidos a los que se van uniendo a nuestra comunidad de Despertando con Gonzalo en este espacio en el que, bueno, creamos contenido, entrevistas en vivo con distintos especialistas de todo el mundo para poder llevar un aporte a este despertar de conciencia, un aporte a este crecimiento personal y espiritual también. Recuerden que ayudan mucho suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo, dando un me gusta, enviándole este video a alguien que le pueda también resonar o interesar. Y debajo, en el video, en la descripción, les voy a dejar el enlace para suscribirse a nuestro newsletter, para que ahí estén atentos a todas las recomendaciones, novedades, actualizaciones y anuncios importantes que tendremos aquí en la comunidad. Muy bien, sin más, queremos ir directo al tema que hoy nos convoca porque muchos los conocen a Cristian y sé que les va a interesar lo que hoy vamos a comentar. También estamos en Telegram, a ver si hay alguien de la comunidad de Telegram unido en este encuentro también, quiero leerlos por ahí. Buenas, buenas. Hola, mi querido Gonzalo, un abrazo. Igualmente, ¿cómo estás Cristian? Agradecerte por estar aquí. No, gracias por la invitación Gonzalo, muy honrado de poder acompañarlo en ese gran trabajo que usted viene haciendo. No sabe cuánto celebro que una persona tan joven está haciendo un trabajo tan maravilloso en este despertar espiritual. Así que muy orgulloso y muy feliz de acompañarlo y junto a todas las personas que poco a poco van a llegar. Muchísimas gracias, gracias en serio por conectar con nosotros, con nuestra comunidad, por traer también tu aporte, tu granito. Vamos en directo al tema porque tenemos muchas preguntas para hacerte sobre este concepto de muerte, sobre este concepto de quedarnos aquí, qué pasa con lo que nos quedamos aquí. Pero me gustaría empezar con algo que hoy estaba como ahí almorzando y digo, la pregunta para iniciar creo que es esta. En realidad, ¿hay alguien muerto? Yo creo que sí. Lo vemos caminar por las calles todo el tiempo. Lo vemos mucho, lo vemos en todas partes. Uno sale y ve personas que todavía no han comprendido realmente quiénes son. Cuando hablamos, cuando yo por lo menos siento que hay una persona que ha muerto, es aquella que todavía no ha despertado al nivel de conciencia. Esa persona está viviendo sufrimiento, viviendo en una pesadilla, viviendo muchas situaciones que pueden catalogarse de muchas maneras. Todas alejadas de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, todas alejadas de eso. Esas personas están viviendo una situación compleja. En la medida en que nosotros vamos despertando, vamos entendiendo cómo funciona el mundo espiritual, vamos entendiendo que la muerte no es como nos lo han dicho. Nos han vendido una muerte completamente equivocada que ha llevado precisamente al sufrimiento constante. Además, ha sido milenario, ¿no? Más en esta parte del mundo donde todavía estamos en un proceso poco a poco de comprensión. Pero si existen, respondiendo a su pregunta, Gonzalo, si existe alguien que esté muerto es aquel que todavía no ha despertado. Pero cuando viene el momento de despertar, ese despertar espiritual, pues empieza un renacer de vida que es maravilloso, que es pleno, que es lleno de una riqueza enorme. Porque empezamos a vivir completamente distinto, empezamos a disfrutar la vida de una manera diferente, entendemos los sucesos que nos acontecen de una forma distinta. Ya el sufrimiento aparece de vez en cuando, pero no constante, como sucede cuando nosotros estamos perfectamente dormidos espiritualmente. Entonces, estamos en un momento lindo, una época hermosa de la humanidad, donde siento yo que hemos sido bendecidos, muchos de los que estamos aquí para, la inmensa mayoría para despertar, otros para contribuir a ese proceso de despertar. Y caso como hoy, hoy que estamos juntos aquí compartiendo estos momentos donde tratar de llevar este mensaje para quienes estén listos para escucharlo. El despertar lo cambia todo, ¿no? Digo, cambiar la visión de la muerte ayuda mucho también, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle? Bueno, el título de la charla es este, ¿no? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Con qué empezamos? Porque sé que este despertar tiene mucho que ver, ¿no? El cambio de visión. Ok. Pero Gonzalo, el despertar significa, lo primero que uno tiene que entender en un despertar espiritual es el reconocimiento de quién soy. Mientras que yo siga pensando y creyendo que soy cuerpo, el sufrimiento siempre me va a estar acompañando. Cuando yo le digo a una persona, mire, la muerte no existe, como lo hace usted también de una manera maravillosa en su canal, haciendo su trabajo, Gonzalo, y uno dice, la muerte no existe, ¿a quién le puede decir a uno, Cristian? Pero es que, ¿cómo me va a decir a mí que no existe cuando vengo de la funeraria donde está mi padre acostado en un cajón y me va a decir usted a mí que no existe y razones múltiples pueden darse? Si nosotros nos identificamos a nivel cuerpo, hay muerte, hay una muerte física. Pero si nosotros nos identificamos con la esencia de quien realmente somos, jamás hay muerte. Todos los filósofos, los maestros, los guías espirituales, toda la evidencia, evidencia, yo no hablo de fe, sino de evidencia, Gonzalo, toda la evidencia que nosotros tenemos, pues muestra que el ser humano, el cuerpo simplemente es un traje que se utiliza durante una experiencia, en una de esas vidas, de tantas vidas, que nosotros venimos a este plano experimental llamado tierra, que se utiliza, ese es el cuerpo, un traje que cuando ya no se usa más, se desecha y luego viene otro traje, porque el viaje continúa. Cuando empiezo a comprender quién soy, ahora tengo la apertura para entender muchas cosas. ¿Qué es lo primero que tengo que entender? Que soy un ser espiritual viviendo experiencias humanas. Soy un ser espiritual. ¿Cómo puedo saber que soy un ser espiritual? Bueno, testimonios hay cientos y miles de personas que teniendo un encuentro cercano a la muerte, han visto cómo su alma, han sentido, han vivido la experiencia, Gonzalo, de salir de su cuerpo, visitar a la velocidad del pensamiento a su familia que está en diferentes partes del mundo, ver, escuchar, sentir todo lo que están experimentando, tratar de comunicarse con ellos, pero ya sabemos que no los ven, que no logran contactarse como se hace de manera humana. experimentan todo, regresan a su cuerpo porque no es su tiempo, por una reanimación médica, y luego cuando hablan de esas experiencias vividas, empiezan a corroborar que todo lo que vieron, que aparentemente podría ser un sueño, era una realidad. En detalles, una persona que ha vivido un encuentro cercano a la muerte de Gonzalo, da en detalle todo lo que estaba aconteciendo. Oiga, es que usted estaba con una camisa azul y tenía los audífonos puestos, y estaba sentado en la mesa del comedor conversando con su esposo, vi cuando entró la llamada que le dijeron que papá o mamá, qué sé yo, la experiencia que fuera, todo, absolutamente todo en detalle lo narran, y cuando lo confrontan con la persona a la cual visitaron, le dicen, ¿y usted cómo supo? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que usted sepa esto? Si se supone que usted estaba en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos, o que tuvo un accidente en la calle porque un carro lo golpeó y quedó inconsciente, ¿cómo hizo para saber? Y cuando empezamos a revisar tantos y tantos y tantos casos, es muy fácil darnos cuenta que nosotros no somos solamente cuerpo, que el cuerpo simplemente es un traje que utilizamos durante un tiempo, porque se necesita para venir a este plano humano, Gonzalo, que no es otra cosa más que un campo de formación, de educación, de experimentación. Es hermoso cuando uno empieza a entender la vida de esta manera, que todo lo que nos acontece a nosotros en este plano humano tiene un propósito maravilloso. Pero, devolviéndome esa primera pregunta, Gonzalo, cuando nosotros ya sabemos quiénes somos, ya tenemos la convicción producto de tanta evidencia, a mí la palabra evidencia me parece fundamental, porque a mí una persona me dice, Cristian, sí, eso es muy bonito, parecen cuentos salidos de hadas, ¿no? De la imaginación humana. Sí, pero cuando uno tiene 100 testimonios, 150 testimonios de personas completamente centradas, con una gran formación académica, gente que estuvo trabajando para la NASA, abogados, médicos, neurocirujanos, como es el caso de los dos que tenemos tantos testimonios en nuestros canales, Gonzalo, y todos diciendo lo mismo, yo diría, bueno, ¿fue que se pusieron todos de acuerdo para mentir? ¿O fue que vivieron exactamente la experiencia que están contando? Por supuesto que yo creo lo segundo. Vivieron la experiencia, ratificaron la experiencia. Eso nos crea a nosotros una evidencia. Poco a poco nuestro cerebro va a ir cambiando la creencia que tiene, Gonzalo. Las creencias son patrones supremamente fuertes que nos acompañan a nosotros durante la vida. La creencia es la que causa el sufrimiento. La creencia de nosotros dice que la muerte es el fin de la vida. Es claro que sufrimos, de por sí hay mucha gente que está muerta en vida, llena de pánico, pensando que se va a morir. Lo que acaba de acontecer hace un par de años atrás con la experiencia que vivió la humanidad, mucha gente murió, fue más del pánico que de la realidad. El miedo a la muerte hizo que el sistema inmunológico bajara y cualquier cosa le terminó causando daño y acabando con su vida. Entonces, una vez que nosotros nos identificamos y sabemos quiénes somos con total convicción, ahora ya entiendo que así como hay leyes humanas para la experiencia física humana, hay leyes que rigen la vida espiritual que nosotros debemos conectarnos con ella. Cuando nos conectamos con esa vida espiritual porque entendemos quiénes somos, ahora la interpretación de cada suceso que nosotros vivimos en esta humanidad cambia inmediatamente. Lo que quiero decirles es, cuando entendemos que nosotros no morimos, que los seres que amamos no han muerto, jamás morirán, jamás moriremos. Nosotros estamos llamados a tener una vida eterna. Eso es maravilloso comprenderlo. Lo que viene después de comprender eso es otro proceso que es de mayor responsabilidad y de mayor conciencia. Me refiero, Gonzalo, a que una vez que yo sé que yo no muero, una vez que yo entiendo quién soy, ahora tengo que empezar a vivir bajo unas reglas completamente diferentes, bajo unas reglas distintas. Ya hay cosas que cambian en prioridad, ya hay cosas que no son tan importantes y otras que toman una prioridad mayor. Porque empiezo a entender que si estoy vivo y estoy experimentando esta humanidad es porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aprender a vivir unas experiencias que yo mismo he pactado, que yo mismo he acordado, que yo mismo he planeado en el mundo espiritual luego de vivir un consejo kármico o un consejo de evaluación de vida. Nada de juzgamiento, nada de castigo, nada de infierno, nada de eso existe. Lo digo con total convicción, nada de eso existe. Y una vez que nosotros vemos en ese estado espiritual maravilloso aquellas cosas que tenemos que aprender, las pactamos. Pactamos esas experiencias y venimos al plan humano. Nacemos y no nos acordamos a qué venimos. No tenemos ni idea. Entonces viene el sufrimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la vida no está siendo justa? ¿Por qué las cosas no son como yo quiero? Y vivimos en sufrimiento. Una vez que yo despierto espiritualmente, que a veces sucede cuando tienen un encuentro cercano a la muerte, a veces sucede por la misma voluntad de la persona de empezar a buscar, a buscar, a indagar, a discernir, a reflexionar. Y llega un momento en que la mente dice, ya entendí. Ya entendí, Gonzalo, que esto es un juego. Ya entendí que nada es real. Ya entendí que esto que estamos nosotros viviendo en el plan humano. Nada es cierto. Nada es cierto. El sufrimiento es un invento nuestro. Es una creación nuestra. Porque este plan humano simplemente no es otra cosa más. Hagamos de cuenta que Gonzalo va a filmar una película en su amado país de Argentina. Y entonces usted contrata a un montón de actores y le dice, venga, usted va a ser el que es infiel. Usted es el que me va a robar. Usted va y contrata a un grupo de personas para desarrollar un guión y una película. ¿Y cuál es la película? Al final de la película hay un fin que va a ser una enseñanza, una reflexión, qué sé yo. Toda película tiene un fin. La de nosotros es exactamente igual. El día que yo entiendo que nada esto es real, entiendo que no tengo por qué sufrir. Cuando ya entiendo que no tengo por qué sufrir, porque interpreto y comprendo perfectamente el mundo espiritual, viene lo que llamamos el despertar espiritual. Entonces, ya no le hago daño a nadie, Gonzalo. Ya no quiero hacerle daño a nadie. Ya no quiero aprovecharme de nadie. ¿Por qué? Porque entiendo que si lo hago, yo voy a tener que responder de la misma manera con el daño causado a otros. Si yo asesino a alguien, voy a tener que responder en carne propia, no como castigo, porque eso vale la pena aclararlo, sino que es simplemente una ley de causa y efecto, una ley de karma, una ley de compensación, como querremos llamarlo, que me parece justa y maravillosa. Entonces, a veces, en esta misma encarnación, cumplimos con la tarea de esa compensación o en la siguiente. Y aquí viene algo que es importante. Así vivo yo. Yo se lo comparto, Gonzalo. Se lo comparto con la mejor intención a usted y a todas las personas que nos ven ahora. Si yo sé que tengo que regresar a este plano humano, a seguir aprendiendo lo que me corresponde, para un día aprender a ser feliz y para un día aprender a amar a los demás como a mí mismo, y tengo que regresar para compensar el daño hecho a los demás en carne propia, para experimentar su dolor y poder aprender la lección para no volverlo a hacer, yo prefiero no hacerlo ya. Por eso yo le digo a las personas constantemente, Gonzalo, la gente se interesa mucho por el más allá y poco por el más acá. Y resulta que en el más acá, en eso que estamos viviendo ahora, es que nosotros construimos esa vida que queremos experimentar espiritual. Eso que nos espera en el más allá es producto de lo que vivimos aquí ahora. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, yo ya no quiero hacerle daño a nadie. Yo no quiero quitar de nada a nadie. Yo no quiero hacerle algo que dañe a un ser humano. Yo no quiero, quiero servir, quiero contribuir, quiero ayudar. Porque entiendo ahora que todos están en un proceso. Ya no hay necesidad de juzgar a nadie, Gonzalo. Ya no hay necesidad de juzgar a nadie. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de esta manera. Somos ocho mil millones de almas encarnadas en un cuerpo, en un planeta llamado Tierra, que no es otra cosa más que un campo de experimentación. Si estamos aquí en este plano, es porque todavía tenemos que regresar. Y estamos aquí porque hay lecciones que no hemos aprendido. Si fuéramos tan maravillosos como creemos, no estábamos aquí. Estamos aquí porque hay cosas que todavía nos cuesta trabajo. Estamos en conflicto, en infidelidad, en pelea, robando al uno, robando al otro, peleando, deseándole el mal a las personas, haciendo un montón de cosas que a veces no las llevamos a los hechos. Pero el pensamiento, que es una energía mayor, todavía que los hechos, sí permanece. Entonces, cuando yo entiendo que esas ocho mil millones de almas vienen a este campo a experimentar, ahí entiendo por qué el planeta Tierra está lleno de conflicto. Es simple. Ocho mil millones de almas que vienen a experimentar, aprender a aceptar, respetar, amar, comprender, aprender a querer y amar al otro como es y pretender cambiarlo, que es una tarea muy grande. Aprender a ser feliz, que significa cero perturbación, Gonzalo. Cero perturbación. A mí cuando me preguntan, Cristian, ¿usted es feliz? Yo le digo no. Porque si felicidad, bajo mi concepto que lo creo plenamente, como lo decía Gerardo Smeldin, decía cero perturbación, hay momentos en que me duermo. Y cuando me duermo es cuando de pronto me encuentro diciendo algo que no es correcto, pero me doy cuenta y corrijo rápidamente, porque entiendo que eso que estoy criticando, señalando, juzgando, es perfecto. Que cada alma que está cometiendo alguna situación o que está haciendo algo en contravía de lo que nosotros llamamos bueno, está simplemente experimentando aprendizaje en su crecimiento evolutivo. Es decir, es un alma joven, es un alma nueva, es un alma todavía muy bebé que necesita experimentar, dañar a otro ser humano, porque considera que lo necesita para avanzar por la vida. Entonces, una vez que uno entra en esa dimensión del entendimiento espiritual, Gonzalo, la vida cambia, porque ya entiendo que no hay enemigos, ya entiendo que no hay malos. No hay malos. Claro, hay cosas que a mí todavía no me gustan, ¿cierto? Pero no las tomo con sentimiento, ese sentimiento que diga, ¡guau! Es que el rencor... No, 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 no. Entonces, una vez que uno entra a ese plano, todo cambia, la vida se hace más maravillosa. Como yo ya no tengo que juzgar a nadie, no me estoy juzgando ya a mí mismo. Como ya no tengo que quitarle nada a nadie, porque yo ya no tengo esa necesidad, producto del nivel de conciencia. Cuando voy entendiendo que cada cosa que pienso y que hago tiene un efecto sobre otra persona, e inmediatamente sobre mí mismo, porque todos somos uno, el concepto de unicidad es importante entenderlo. Entonces, ya me cuido, ya me cuido. Yo a veces coloco un ejemplo que tal vez no es el más bonito, pero llega a mí, aquí a mi mente ahora y lo comparto. Sería que alguien conscientemente, Gonzalo, tomaría un arma de fuego y se dispararía en un pie. Yo le pregunto a la gente cuando nos compartimos, hablando, tomándonos un café, y la respuesta es ¡no! Y yo les digo, eso lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que daño al otro me estoy dañando a mí. Cada vez que estoy generándole mal a otro producto de mi pensamiento, lo estoy haciendo conmigo. Eso es atentar contra mí mismo, cuando no tengo un nivel de conciencia espiritual. Pero cuando vamos avanzando en ello, ahora asumimos una responsabilidad. Por eso le decía hace un momento atrás, le decía, bonito entender que la vida sigue. Maravilloso entender que la muerte no existe. Eso es hermoso, maravilloso entenderlo. Pero ahora viene algo que es la responsabilidad. Porque ahora que yo ya sé la carga que llevo, y la palabra correcta no es carga, la responsabilidad que llevo ahora es mayor que cuando yo no sé. ¿Me hago entender? Cuando yo ya comprendo lo que yo estoy diciendo, ahora hacerlo tiene un mayor nivel de impacto en mi propia vida. Entonces, para mí, en mi concepto, Gonzalo, lo que la religión no ha logrado, por lo menos en mi vida y no logró, sí la espiritualidad lo logró. Y me enseñó a vivir de una forma diferente, práctica, con tantas bendiciones. Porque cuando vamos elevando nuestro nivel de conciencia, todo, absolutamente todo empieza a ser diferente. Y por supuesto que mejor, no solamente diferente, sino mejor. Hay tantas aristas por las que podemos continuar luego de todo esto que nos dijiste. Porque es muy cierto. Dijiste algo al comienzo que quedó resonando, que tiene que ver con el despertar y con el dolor. Con el propósito también, encontrar ese propósito. Que siento que como que estamos un poco frenados en eso. Como que creemos que no tiene que haber dolor y nos cuesta encontrar ese propósito. Como que hay un propósito. Entendemos que hay un propósito, ok. Pero nos olvidamos todo el tiempo de eso. Y creemos que no tiene que existir el dolor. No sé si me voy a entender. Para que la vida sea bella, digamos. Como que no logramos hacer ese click, ese despertar, final o esa toma de conciencia. Y en este tema sucede mucho, ¿no? Cuando perdemos a alguien es como el dolor lo primero que nos aferramos. Sí. Nosotros vivimos tan distradidos, Gonzalo, que solamente el dolor nos hace poner la atención a la lección. ¿Sí? Porque nosotros tenemos tantas cosas en que distraernos. Y cuando digo distraernos significa el querer tener, el querer competir, el querer ser mejor. Entonces estamos distraídos. Estamos mirando siempre hacia afuera. El dolor viene y en medio de esa bendición que trae nos pone a mirar hacia adentro. Entonces nos pone a hacernos las preguntas correctas. A veces equivocadas. Pero igual nos pone a reflexionar. Equivocadas como cuando uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que suceder a mí? Es una pregunta equivocada, pero válida. Válida. Eso es lo que primero llega a la vida de las personas cuando no entendemos que en el mundo espiritual, Gonzalo, todo es perfecto. Es que yo me asombro todos los días. Quedo impactado. Me emociona escuchar las entrevistas. Cuando tengo a alguien al frente, yo empiezo a preguntarle cosas y voy entendiendo que la vida es una secuencia permanente de diocidencias. Una secuencia permanente de diocidencias, que son las coincidencias de Dios. Todo se engrana de manera perfecta. Todo tiene un propósito. Pero como mi ego es el que quiere dominar y decir cómo es que las cosas tienen que ser, no con la voluntad de Dios, que es lo que yo debo aprender a aceptar, sino resistiéndome todo el tiempo porque mi ego me dice que esa es la manera o que esa no es la manera. Y quiere dirigir no solamente mi vida, sino la vida de todos los demás. Entonces entro en conflicto todo el tiempo en diferentes situaciones. Pero aparece el dolor. Aparece el dolor y cuando el dolor es intenso, es muy fuerte, que nadie lo desea ni tampoco el propósito de cuando se está experimentando ha sido ese, sino que ese es un efecto colateral, un regalo que viene incluido en medio del dolor. Entonces empezamos nosotros a reflexionar, la humildad empieza a aparecer, la soberbia empieza a bajar, la capacidad de escucha empieza a aumentar, la claridad empieza a sentirse de una mejor manera. Porque ahora la distracción se perdió, ahora estamos centrados, el dolor nos mantiene centrados, nos mantiene más humildes, nos mantiene más conscientes. Entonces durante un tiempo y en ese tiempo, si nosotros estamos dispuestos y estamos con la mente y el corazón abiertos, pues vamos a empezar a encontrar respuestas y vamos a empezar a entender que todo, absolutamente todo, Gonzalo. De eso tengo la convicción al mil, todo es perfecto, nadie va a experimentar algo que no necesite experimentar. Todos necesitamos experimentar lo que nos corresponde, a unos más y otros menos. Ah, es que la vida es injusta, debería ser por todos por igual. No, es que el que ya hizo la tarea no tiene por qué repetirla. Cuando ya se van chuleando todas las tareas que venimos nosotros a cumplir, en este plano humano no tiene por qué repetirla. Por eso en esta vida, a pesar de experimentar dolor todos, no todos tienen una vida similar ni todos tienen una vida igual. Ah, puedo estar viviendo momentos de dificultad. Y usted me va a decir, o sea, usted me está diciendo, Cristian, que es justo lo que estoy viviendo. Yo lo que le estoy diciendo es, lo necesita su alma para su evolución. En lugar de discutir con la vida, dígale a la vida, al universo, a Dios, qué es lo que no he entendido, que ahora estoy listo para entender. Qué es lo que no he comprendido, que me está llevando al sufrimiento, pero ahora estoy dispuesto a escuchar para poder avanzar. Y cuando nosotros tenemos esa apertura, Gonzalo, empiezan a pasar cosas mágicas, cosas maravillosas, cosas hermosas. Se los digo de corazón, si nosotros entramos por voluntad propia, sin esperar el dolor. En el caso mío, no fue por dolor. No fue por dolor. Claro, yo perdí un ser amado como mi abuela hace unos años atrás, pero en la mente de nosotros dice que cuando nosotros tenemos cierta edad, la muerte la aceptamos como natural, ¿cierto? Por supuesto que me dolió, la recuerdo con gran cariño, pero siempre he sido un buscador en ese tema, en esa área. Siempre me ha llamado la atención y siempre me hice una pregunta. Seguramente usted se la ha hecho o las personas que nos están escuchando ahora se la habrán hecho. Pregunta como esta. Yo decía, venir a este mundo, tener que formar, ir a la universidad, estudiar, trabajar, sacar a una familia adelante. Y todo lo que yo hice un día, me muero y todo se acabó. Yo decía, eso no tiene sentido para mí. Y se lo juro que siempre pensé lo mismo, Gonzalo. Yo decía, ¿qué sentido tiene? Mejor no venir. O sea, si esto es todo lo que hay, no tiene sentido. Tiene que haber algo más, pero yo desconocía hacia algo más. Pero me lo preguntaba todo el tiempo. Entonces empiezan esas búsquedas desde hace muchos años. Yo he sido conferencista por, qué sé yo, 30 años. Durante 30 años siempre el tema de la muerte lo utilizaba en mis charlas, en mis conferencias, porque era la única manera que yo entendía en ese momento que el ego se aterrizaba un poquito. El ego, que era el sinónimo de miedo, sinónimo de soberbia, ante la muerte se inclina, ¿no? Porque la muerte no tiene distinción. La muerte es un proceso completamente natural y además, como lo entiendo yo hoy desde la espiritualidad, es el regalo más hermoso que un ser puede vivir, puede recibir. Es decir, el regalo más hermoso, lo repito, con toda la convicción que me da, el conocimiento que tengo de él y la experiencia y la evidencia que he podido recopilar. Es el regalo más hermoso. Es como después de una gran cena en Buenos Aires, en uno de esos restaurantes que están sobre esa avenida principal, que no recuerdo cómo se llama, al lado del obelisco, y entra uno una cena maravillosa, un vino rico, pero al final lo que le da el toque a una gran cena es un delicioso postre. Y el postre, ¡guau! Eso es espectacular. Lo mismo sucede con la muerte, luego de una buena vida. Cuando lo hacemos de manera consciente, viene el postre. Y ese postre se llama trascendencia, trascendemos nosotros, dependiendo de cómo hayamos vivido, será la trascendencia, dependiendo de lo que hayamos desarrollado como parte de la tarea en esta humanidad, pues serán los momentos que vienen más adelante. Pero quitando el estigma, que para mí siempre es importante recalcarlo en el canal, Gonzalo. A mí el concepto de infierno, el concepto de la misma palabra muerte, la misma palabra pecado, son conceptos que están mandados a recoger. Y creo que la espiritualidad los está recogiendo y transformando. No existe pecado, existe error, que es diferente. No existe infierno, existe campo de entrenamiento de comprensión, que es otra cosa distinta. Todo, cuando lo reinterpretamos, el sentimiento cambia. Y ese es el proceso que estamos llevando ahora, y creo que esa es la gran oportunidad que la humanidad tiene en este tiempo de despertar. Aquí María dice, queda grabado, sí va a quedar grabado, pero dice, ¿qué pasa este hombre? Estoy flipando. No sé si no conocías a Cristian, María, te invito a que vayas a YouTube y pongas Cristian A, y te va a aparecer Arbelio Gómez, y lo encontrás, porque tiene mucho contenido. Bueno, yo vengo siguiendo también hace mucho, que me encanta, y la charla que estábamos teniendo también. Así que ahí los invito también al canal de Cristian. ¿Se supera o no se supera esa pérdida, Cristian? Superarla, no. Aprender a convivir con ella, sí. Siempre aparecerá en la mente de uno, a pesar de conocer lo que hemos hablado acá. A pesar de ser una persona, cualquier persona que está en su evolución espiritual, estamos viviendo una humanidad, y como humanidad debemos vivirla. Seguimos siendo humanos. Por más espirituales que vayamos elevando nuestro nivel de conciencia, y vayamos viviendo ese nivel de conciencia, seguimos siendo humanos. Y el humano tiene que aprender a hacer el duelo, el humano tiene que aprender a perdonarse a sí mismo, a vivir todos esos momentos que en medio del dolor terminan siendo sanadores. Pero sí, sí, yo quiero recalcar algo aquí, Gonzalo. Con el paso del tiempo, nosotros vamos aprendiendo a convivir con ese dolor, ya no sufrimiento. Son dos cosas diferentes. Hay una frase que usted la ha escuchado, y que la hemos escuchado todos de manera permanente, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Para mí el sufrimiento es desconocimiento. Para mí el sufrimiento es ignorancia. Se lo voy a colocar con un ejemplo simple, cotidiano y banal. Mi hija, si no lo está escuchando, va a decir, papá, otra vez va a contar lo mismo. Mi hija mayor tenía en ese tiempo 18 años, acababa de sacar su pase de conducir. Yo acababa de comprar un carro en una concesionaria, lo debía completo, algunas había dado la cuota inicial, y ella estrenando su pase de conducir me dice, papá, usted me presta el carro para ir a hacer una vuelta. Yo, wow, un carro nuevo, ella es inexperta manejando, y se van con su hermana. En ese tiempo su hermana tenía 13 años y se van las 12. A los cinco minutos, yo creo, me llama la hermana menor, muerta de la risa, y me dice, papá, ¿puedes bajar al parqueadero rápido? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, a mi hermana se le corrió un muro, ¿no? Se le corrió un muro, o sea, no que ella le pegó al carro, al muro, sino que se le corrió el muro. Ok, yo bajé. Yo tenía dos opciones. Yo no puedo decirle que cuando bajé y vi el carro incrustado en el muro, yo dije, bien, celebración, maravilloso. Lo primero que pensé fue, ¿será que si sufro se arregla el carro? ¿Será que si entro en estado de sufrimiento el carro se, otra vez la puerta se arregla? No, yo puedo sufrir todo lo que quiera y el carro va a quedar en la misma condición. Esa reflexión hizo que, por supuesto, las palabras que yo dirigí hacia mi hija no fueran las palabras tradicionales que haría un papá en un estado de dolor. Claro, yo estaba viviendo una, wow, una impresión porque eso acababa de pasar. Sin embargo, cuando hice esa reflexión rápidamente, hablé con ella y no pasó nada. Decidió, el carro duró un poco de tiempo hasta que no hubo plata para poderlo arreglar con la puerta ahí, ¿no? Con la cicatriz o con la herida que a veces llevamos nosotros en la vida luego de perder algo. Esa cicatriz la llevó el carro un poco de tiempo. Esta conclusión o este ejemplo es simplemente, González, para decirle el sufrimiento es falta de fe. El sufrimiento es falta de convicción. El sufrimiento es falta de aceptación. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, cuando yo entiendo que en el mundo espiritual no hay nada producto de la casualidad, todo es perfecto. Es que yo me asombro todos los días, Gonzalo. Me asombro de la perfección del mundo espiritual. Entonces, en ese despertar que estoy llevando día a día, yo empiezo y miro para todos los lados y veo gente sufriendo y yo me acerco. Por supuesto, si la persona no está lista para escuchar, yo no digo nada. Pero si está en un momento de sufrimiento y tiene apertura, yo le digo, tranquilo, tranquila, nada de eso es cierto. La muerte no es cierta, no es real. La muerte, las personas que han trascendido, Gonzalo, están viviendo la plenitud más grande que un ser humano pueda vivir ahora en estado espiritual, como energía. Están disfrutando, gozando, experimentando el amor jamás sentido en este plano humano. Están sintiendo el amor de Dios, una armonía, una tranquilidad tan grande, escúcheme esto, Gonzalo, tan grande, que cuando recuerdan a sus seres queridos, quisieran mejor no recordarlos, porque si recordarlos les genera cierto tipo de situación, pues dicen, no, yo lo digo por una razón, porque hay personas que han tenido reanimaciones estando viviendo esos momentos y cuando vuelven al plan humano, llegan enojados, disgustados, se despiertan y dicen, doctor, ¿usted por qué hizo eso? O sea, usted no tiene por qué hacer qué. Yo estaba viviendo la plenitud más grande del mundo, encontrándome con los seres amados míos que habían trascendido, que ya me encontré con ellos, con mi abuela, con mi papá, con quien fuera. Estaba en una paz enorme. Y usted va y me hace ese favorcito de devolverme aquí, donde hay dolor, sufrimiento, angustia. Entonces, digo esto, Gonzalo, porque hay personas que están en este momento pasando por el dolor o el sufrimiento de la trascendencia de un ser querido. Cuando trasciende un niño, humanamente nosotros decimos, terrible, el dolor es terrible, sí. Yo les doy mi visión, lo hago con un respeto enorme, enorme por el dolor de las personas. Yo no sé quién cree que estar aquí es mejor que estar allá. Yo no sé quién, al momento de elegir la paz, el amor y la tranquilidad, piense que esto que estamos nosotros experimentando aquí sea la mejor elección. Cuando un niño trasciende, simplemente es por una sencilla razón. Son almas viejas que se ofrecen para venir a este plano humano durante un corto tiempo, en un acto de amor del máximo nivel, donde viene a cumplir una misión, un legado, que cada familia comprende cuál es. Muchas veces es la reconciliación entre unos y otros, muchas veces es el despertar de la compasión, muchas veces enseñanzas múltiples. Porque en ese mundo espiritual nosotros hemos pactado eso. Entonces yo digo, yo necesito en esta encarnación experimentar la compasión por el otro, el amor por el otro, el respeto por el otro, y no logro hacerlo. Entonces antes de venir a ese plano humano, alguien dice, venga, necesitamos aquí a alguien, alguien que nos ayude en una tarea, y es que esté tres meses o cuatro meses en la tierra, vaya, ejerce su función, regresa aquí en tres o cuatro meses, alguien se ofrece. Así sí funciona el mundo espiritual. Y alguien levanta la mano, no haya Gonzalo, y dice, yo, yo con todo el gusto del mundo hago esa tarea. Yo voy a ser de hijo, voy a nacer, voy a estar ese tiempo, y como acto de amor voy a contribuir a la evolución de papá o mamá, en ese acuerdo, como lo dije hace un rato atrás, de esa película que vamos montando para experimentarla acá. Viene, se vive y parte. Una vez que ha partido, inmediatamente cumple con su misión, es recibido con el amor más lindo del mundo y con el mayor agradecimiento del mundo, en el plano más hermoso. Yo insisto en que entendamos eso, en que comprendamos eso. En la muerte no hay sufrimiento. En la muerte no hay sufrimiento. Allá no hay infierno. Aquí sí. ¿Cuál es el infierno aquí? Se llama sufrimiento. O habrá un infierno mayor que estar viviendo todos los días en un sufrimiento enorme. Ese es el infierno. Está acá. Allá es otra dimensión. Donde no se juzga, donde no se señala, donde se recibe a todo el mundo. Ojo con esto. Después de haber cumplido su misión y su tarea, he recibido con amor. Alguien puede aparecer y decir, o sea que un asesino he recibido con amor. Sí, vive un proceso antes de llegar allá. Eso también está claro. Nosotros le llamamos purgatorio, como querramos llamarle. ¿Cierto? Esa alma vive un proceso que tiene que vivir y experimentar para poder comprender algunas cosas. Recordemos nosotros que son almas, esas almas que hacen daño, que vienen a este plano humano y que cometen una cantidad de cosas que no deberían ser, pero son la aceptación mía, es la aceptación de la voluntad de Dios que permite que esto suceda. Pues esas almas que son jóvenes que hacen daño, cumplen su tarea, van a esa situación que experimentan, no mueren, le dan la oportunidad de pasar al siguiente plano como pasan otras personas de manera inmediata cuando han cumplido una vida completamente normal. normal, es decir, que se han cometido los errores normales de la vida sin haber hecho un daño de unos niveles muy grandes como a veces los vemos. Entonces se experimenta eso, pero van a ese plano y cuando llegan a ese mismo plano, donde llegamos todos, Gonzalo, que es ese consejo kármico o ese consejo de sabios, son recibidos con el mismo abrazo y con el mismo cariño que ha recibido el ser humano que en este plano, en esta encarnación fue el más bondadoso, generoso, amoroso, el más íntegro del mundo, el mismo amor. ¿Por qué? Porque allá no hay ego. Parte del infierno que nosotros vivimos es el ego nuestro. Ese es parte del infierno. Está buscando un culpable que quiere señalar, que quiere justicia. Yo les digo algo con el gran amor que les tengo a todas las personas y a todos los seres humanos. La justicia divina es perfecta porque nos permite a nosotros luego experimentar el daño causado al otro. ¿Qué más que eso? Nadie se libra, nadie se libra de no tener que compensar aquellas cosas que hizo. Todos tenemos que hacerlo, cosa que me parece justo. Si voy a un restaurante en el amado Buenos Aires, Gonzalo, y me siento allá y pido comida y pido entradas y todo, yo no puedo pensar que el dueño del restaurante me castiga cuando me trae la cuenta de cobro. Uno no puede decir, es que yo le caigo mal, ¿por qué a mí? Y el dueño del restaurante me va a decir, porque usted pidió. O sea, usted vino y pidió comida y pidió todo, pues aquí está la cuenta. La vida funciona igual. Es exactamente igual. Lo que yo hago, tengo que compensarlo y responder por ello. Pero cuando yo me quedo sumergido en el ego, cuando yo me quedo sumergido y el ego, vuelvo y repito y recuerdo, que lo que quiere es que las cosas sean como él considera que tienen que ser. Ahí hay lecciones que aprender. ¿Qué tenemos que aprender? A soltar, a confiar, a entregar, a rendirnos. Yo le coloco esa palabra. Rendirnos ante la voluntad de Dios. Me entrego, me entrego plenamente. Que sea su voluntad. Que las cosas que tengo que experimentar, las voy a experimentar con amor. No voy a pelear. No voy a discutir. No voy a señalar. No voy a calificar. Las voy a aceptar con amor. Eso es un despertar espiritual, Gonzalo. Cuando yo empiezo a aceptar lo que la vida me coloca al frente, porque ya empiezo a ser consciente. Y si no lo soy, porque no he entendido todavía que yo mismo le he pactado algunas cosas. No todas. Algunas cosas. Pero las estoy experimentando. Y entro en ese nivel de conciencia. Y yo me rindo ante la vida. Empiezo a crecer. Y escuchenme en esto a todos los amigos que nos acompañan. Cuando nosotros nos rendimos, ya hay muchas lecciones que no necesitamos experimentar. Desaparecen una cantidad de entrenadores y de experiencias. Ya no se necesitan. Porque ya entendimos. Entonces cuando empezamos en esa rendición maravillosa, la vida empieza a ser diferente. Porque ahora eso que maldecía, yo le doy gracias a Dios. Porque ahora ese que odié por mucho tiempo, ahora doy gracias por su vida. Porque gracias a él aprendí lo que tenía que aprender. Y a través de la experiencia vivida me logró mover el piso. Recordándome que había cosas que todavía no sabía. Entonces así funciona el mundo espiritual. Nosotros no morimos, Gonzalo. Nadie muere. Nadie muere. Nadie muere. Hay gente que cuando habla, cuando estigmatiza el trabajo de los medios. O más si un medio, para poder a través de una canalización con un ser trascendido. Saber lo que solo uno sabe y la persona trascendida sabía. ¿Cómo hacen? Por una sencilla razón. Porque es que no están muertos. Lo que están es incomunicados. Es que es diferente. Esas son dos cosas distintas. La muerte no es otra cosa más, Gonzalo, que el rompimiento de una comunicación que ni siquiera teniéndola en este plano humano la usábamos. Porque es una cosa también muy curiosa, ¿no? Cuando el ser humano trasciende queremos comunicarnos, pero cuando está en este plano humano no queremos hablarle. Entonces es una cosa loca. Y el medio nos demuestra a través de esa comunicación que ellos están vivos. Más felices, más vivos que nunca. Ahora diciendo, wow, yo no sabía que estaba ya en esa película. Pero ahora aquí está la verdadera vida, dicen ellos. La otra no era verdadera. Cristian, gracias por la claridad porque respondiste a un montón de preguntas que tenía de la gente. Así, de una. Pero hay una que me parece muy interesante que nos dejó por aquí Pau. Pau Torres, que dice, siempre me he preguntado, ¿qué actividades o elecciones tendremos en el más allá? Porque estuvimos hablando también mucho del más acá. ¿Y qué actividades o elecciones hay del otro lado? Wow, maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta, Paola. En el más allá se va a sorprender con esto, si no lo he escuchado. Yo me sorprendí la primera vez que lo escuché. Después lo ratifiqué con invitados que he tenido en el canal con testimonios. En el más allá hay hospitales como aquí. Solamente que no con los equipos que se usan aquí, sino equipos de un nivel superior. La sanación no es a través de pastillas, es a través de agua, a través de imposición de manos. Es porque somos energía. En el otro lado hay escuelas de aprendizaje. Hay escuelas de aprendizaje. Solamente que no le cobran, no hay una entidad financiera que le cobre la entrada. Ni hay titulación. Ahora me acabo de graduar de... No. Pero allá, al igual que aquí, funciona de una manera similar, Gonzalo. Donde las cosas que se obtienen allá es por merecimiento. Aquí es por capacidad económica. Allá es por merecimiento. Y ese merecimiento se llama servicio. Pero allá hay escuelas de educación, escuelas de formación. Todo exactamente similar a como... Por eso se dice que como es aquí es allá y como es allá es aquí. O sea, estamos nosotros viviendo dos planos donde... Hay una anotación aquí que lo he venido descubriendo a lo largo de este tiempo que me causa mucha curiosidad. Porque era mi creencia hace un tiempo atrás, ¿no, Gonzalo? Que uno decía... Vamos a suponer, Cristian es una persona temperamentada, soberbia, orgullosa, de un temperamento fuerte, de conflicto. Entonces Cristian murió. Y cuando está en ese plano, ya no es así. Ahora es un ángel maravilloso. No, eso tampoco es cierto. Seguimos siendo lo que éramos aquí. Por eso es que ya hay escuelas. Por esa razón es que allá se continúa con el aprendizaje. Le voy a responder un poquito más a Paola. Cuando nosotros llegamos a ese plano y entramos en ese umbral maravilloso, llegamos ante el consejo kármico, ante el consejo de sabios, estaremos acompañados de nuestros guías espirituales. Estaremos acompañados de seres amados nuestros, trascendidos. Estaremos ante un grupo de almas evolucionadas, de un nivel espiritual alto, que se reúnen con nosotros. Esto es fascinante. Por eso cuando yo le decía que la responsabilidad más grande empieza cuando uno ya sabe realmente quién es. Esta es una de las razones. Gonzalo, nos empiezan a pasar la vida completa. Yo he tenido testimonios en el canal de personas que lo han experimentado en sus SM, donde le pasan toda la película de su vida. Y entonces uno llega allá y le dicen a uno, bueno, Cristian, ¿cómo le fue con sus tareas? Con su misión. Y yo puedo llegar y responder ante el consejo, no, yo fui una maravilla. O sea, mejor que yo, nadie, ¿no? Me dice, ah, sí, ahora mire esto. Pra, 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 pra. Demuestran toda la vida, tanto las cosas buenas como lo que pude haber llegado a hacer, como aquellas cosas que ahora debo compensar. Todo, absolutamente todo está ahí. Lo que uno ya no recuerda, se lo van a recordar. Entonces, en ese consejo empezamos nosotros a darnos cuenta de muchas cosas que tenemos que aprender. Por eso regresamos a este plano humano, por eso existen esos planos de formación en esa dimensión, donde el ser humano o el ser espiritual en este momento siempre será un estudiante. Siempre será un estudiante. Llegará un día en que ya no tenemos que venir aquí. Yo estoy haciendo mi mayor, con el amor más grande del mundo. Estoy utilizando cada minuto que tengo de esta vida. No sé hasta cuánto me dure. Pero lo que sé es que hasta el último instante voy a hacer todo lo posible para no tener que volver, Gonzalo. Ah, en las misiones. Cuando digan quién se ofrece para, pues seguramente yo, porque siempre ha sido como mi vocación, entonces levantaré la mano y digo, yo voy. Yo voy y ayudo. ¿Cuánto hay que ir? Ocho meses. Listo, yo voy y ayudo. Pero es por decisión, porque puedo decidirlo, porque puedo venir a contribuir. Desmitifiquemos la idea de la muerte, veámosla de una forma distinta. No es muerte, es trascendencia. No es pecado, es error. No es infierno, no es ignorancia. Cambiando todo eso y viendo la vida de una manera diferente, no hay castigo, hay aprendizaje. Y lo digo con total convicción, porque lo sé. No, el pecado, la muerte, el infierno son palabras que tienen un peso supremamente fuerte. Una persona cuando se suicida, desaparecen las personas que dicen, se condenó, no, no, se equivocó. Claro, el suicidio no es una virtud, es un error. Hay que compensarlo, hay que compensarlo. Ya, punto, se acabó. Hay que compensarlo. Tiene que vivir la experiencia, darse cuenta que terminó un contrato antes de tiempo. Hacer su reflexión. En el canal yo tengo un video, Gonzalo, que lo hice hace no sé cuánto tiempo atrás, que yo decía, el suicidio no acaba con la vida. Usted se imagina una persona que se suicida, darse cuenta un minuto después de que sigue vivo, ahora ver su cuerpo y decir, ¿cómo así? Yo no entiendo. No, simplemente la persona que se suicida estaba buscando una salida en medio de su desesperación, porque tal vez las pruebas que le estaba colocando la vida no sabía procesarlas de manera correcta y tomó equivocadamente por error una decisión. Hasta ahí llega la situación. Me da mucha tristeza cuando escucho a alguien decir que alguien de X o Y iglesia, dicen aquí no se puede enterrar el cuerpo de una persona que se suicidó porque esto es un campo santo. Eso es de ignorancia. Dios no nos juzga a nadie, Gonzalo. Dios ama a todos sus hijos por igual. Hagamos lo que hagamos. O es que nosotros, que somos padres, los hijos pueden cometer todos los errores del mundo y entonces yo digo, a este hijo ya no lo amo más. No, nosotros tenemos amor, la tranquilidad, en el plano humano se llama paciencia, en el plano espiritual es compasión. Hay una frase muy linda que escuché un día de Facundo Cabral que decía que Dios sabe que nos vamos a equivocar tanto que nos perdona desde antes que nos equivoquemos y ya estamos perdonados. Y yo diría, tampoco es perdón. Porque esa aceptación, Él nos deja que nosotros decidamos. El libre albedrío funciona, en el plano humano y en el plano espiritual. Esos acuerdos que yo hago antes de venir, Gonzalo, es un libre albedrío. Esas decisiones que yo tomo en esta vida es un libre albedrío. Siempre existe. Y Dios dice, vayan, ¿cuál es la tarea? Aprendan a ser felices, aprendan a amar a los demás como a sí mismos. No es más. Cuando la cumplan, ya no tienen que ir más a la universidad, ni allá, ni aquí. Creo que luego de todo lo que conversamos, está bastante clara la respuesta a la siguiente pregunta. Pero está siendo repetida aquí en el chat. El temor a la muerte sigue estando para los que estamos aquí, para muchos de los que estamos aquí. Bueno, yo ya me desaprendí bastante. Es mi experiencia personal. Y hasta cuando se lo cuento a mi gente cercana, es como que genero miedo. Pero yo es como que ya, si pasa, pasa. ¿Volveré o no? También me gustaría ya no volver, la verdad. Poder estar ahí, ya estamos. Pero mucha gente que sigue con ese temor a la muerte. Entonces, para los que nos quedamos acá, si luego de esta casi hora que llevamos de charla no encontraron esa respuesta, ¿qué le podrías decir? ¿Cómo hacer para que esa muerte deje de tener ese peso? Ok, se la respondo de esta manera. Siempre que viajo, mi señora, siempre que viajo, antes de decidir el destino, yo en esta oficina donde hago mis programas todos los días, Gonzalo, me siento frente al computador y empiezo a investigar. ¿Para dónde voy? ¿Barcelona? Ok, perfecto. ¿Dónde queda el aeropuerto de Barcelona? ¿A qué distancia queda la ciudad? Ok. ¿Cuál es el bus que se toma de aquí para llegar allá? ¿Qué opciones de transporte tengo? Y voy anotando todo. Ya arroba mi tabla de Excel. Ya sé cuánto vale, dónde se compra el tiquete. Toda la investigación la hago. Siempre que viajo, y viajamos constantemente, nos gusta viajar. Amamos el salir y conocer personas, países. Y hago toda la investigación, en dónde debo comer, en dónde no, por dónde debo transitar, por dónde no, todo. ¿Qué sucede cuando viajamos? Pues que la pasamos muy buena porque no sufrimos. Bajamos del avión, llegamos al aeropuerto y yo digo, ah, ok, los tiquetes del bus se compran en la casilla tal, del terminal tal, no sé qué, y voy allá, y ahí está la casilla, entonces compro los tiquetes. Y yo ya sé que el bus se toma en la salida todo. Ah, puede haber un pequeño error, ¿cierto? Pero es mínimo. Cuando uno sabe, producto de que ha investigado, que hay en el más allá, porque ha buscado información, porque le ha dedicado tiempo de aprender, de estudiar, de investigar, de dedicarse a ver sus videos, los videos que tenemos en nuestros canales, Gonzalo, y los analizamos una y otra vez, leemos los libros de Chico Javier, buscamos información, hay 10.000 libros para leer, y entonces los empiezo a leer, un poquito, 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 la creencia va cambiando. Y llega un momento que uno dice, ya, 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 ya entendí. ¿Está listo para morirse? No, tengo muchas cosas que hacer por ahora, pero no me aterroriza. Ahora, devolvámonos un poco, me aterrorizaría llegar a una ciudad donde no sé dónde venden los tiquetes, donde no sé dónde voy a comprar, a tomar el autobús, donde no sé dónde voy a dormir, donde no sé dónde voy a comer, donde no conozco nada ni nadie. Claro, eso da susto. Por supuesto, pero cuando usted ya sabe, cuando usted ya conoce, cuando tiene la total convicción producto de la investigación, producto de la indagación, producto del conocimiento, pues, cuando tiene que llegar, usted me podía preguntar, usted tiene miedo a la muerte, le digo, no Gonzalo, no, no, que llegue cuando tenga que llegar. Lo que sí me ocupo, ahora, es de solucionar lo que me hace falta, para tratar de hacer lo máximo posible para no regresar. En eso sí me ocupo. Lo demás, no. Yo digo, cuando llegue, bienvenida a Seda, la recibiremos con amor, con alegría, me voy a encontrar con gente amada, maravillosa, que está allá, va a ser un gusto, una fiesta, una trascendencia. Yo he preparado a mi familia y conversamos aquí de manera frecuente, para que cuando eso sea, poquito, poquito, como humanidad, como familia, vayamos transformando esa idea de la muerte. Y lleguemos un día, a como piensan los guías maravillosos superiores, Gonzalo, que lloremos cuando un niño nace, y nos alegremos cuando alguien muere. Ese es el nivel del conciencia al cual todos tenemos que llegar. No sé si te pasa igual esto, a ver, yo mi miedo a la muerte no le tengo, como decís vos, cuando llegue que tenga que llegar, pero a la vez, tengo un deseo de seguir experimentando terrible. No es como, ok, si llega que llegue, pero tengo ganas todavía de, tengo cosas todavía que, claro, ¿no? Como de seguir aquí. Exacto. Solamente hay que hacerlas, ¿sí? Solamente hay que concentrarnos en lo que hay que hacer, lo demás no es importante. ¿Sí? O sea, pensar uno en cuándo me voy a morir. Bueno, aquí hay un par de variables. Cuando nosotros no somos conscientes de la vida, y llega la muerte, que siempre duerme con nosotros y está al lado desde que nacemos, permanece ahí y nos sorprende, ¿cierto? No nos da tiempo de reflexionar. No nos da tiempo. Pero cuando tenemos un nivel de conciencia y estamos despiertos, cada instante lo vamos aprovechando para hacerlo de una manera diferente. Es decir, con amor, con agradecimiento, con tranquilidad, en armonía. O sea, viviendo la vida, entendiendo quién soy, sin miedo. miedo. ¿Por qué tenerle miedo a algo que es uno natural? Yo no sé si usted alguna vez ha imaginado a Gonzalo, mi querido amigo Gonzalo, de 180 años caminando por Buenos Aires. No, yo no me imagino eso. Yo no me imagino a Cristian de 350 años. No, 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 no. Yo no me, yo, así no es la vida. La vida no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. La vida no es cuántos años al final pudimos tener, porque hay gente que dice, es que con los años llega la sabiduría. No, no, eso tampoco es cierto. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Hay gente que se ve de este mundo tal como vino, en el mismo nivel de conciencia, hasta el último momento de su vida, buscando culpables, señalando, peleando, no hablándose con el uno, con el otro, queriendo que el mundo sea como es él. Y trascienden de esa manera. ¿Qué significa? ¿Qué pasa ahí? Simplemente perdieron una encarnación. Van a tener que volver. Van a tener que volver. Otra vez experimentar lo mismo. Yo digo, si estoy aprobando unas materias para poderme un día ganar el derecho de no tener que regresar, ¿por qué no hacer el mejor, entre comillas, esfuerzo, para que en esta aprobamos la cantidad de materias que tengamos que aprobar? Ejemplo, ejemplo, la aceptación. Ejemplo, el amor incondicional. Tantas cosas. Todo lo que nos quita la paz, todo lo que nos quita la paz, dicho de otra manera, todo lo que nos quita la paz son las materias que vinimos a aprobar. El día que no nos las quite, podemos decir, ah, ya puedo chulear esa materia porque ya la pasé. Ya lo que dice esta persona no me afecta. Pero mientras que le afecte, va a aparecer alguien que va a decir lo que va a decir. Y si usted se sigue afectando, significa que todavía no ha aprendido. Entonces seguirá apareciendo gente que hace esa labor para ayudarle, no para mortificarlo. Para ayudarle a su despertar. No nos gusta, claro, al ego no le gusta, pero el espíritu lo necesita. Me encanta esto que mencionabas antes, que comencemos a fomentar la charla con nuestros seres queridos sobre la muerte, ¿no? Como sacar ese tabú que existe, que bueno, estamos en camino, pero empezar a hablar más de esos temas, ¿no? Yo tuve una, con mi familia tuve una charla con mi abuela específicamente, en la que le dije, cuando no estés más, seguí estando. Como, y me dijo, sí, sí, como tuvimos ese acuerdo. Y haberlo hecho en mi vida fue tan lindo, porque, bueno, ella por suerte sigue estando, pero hablar de esos temas es como, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? ¿Por qué no lo naturalizamos más si es parte? Claro. Claro, porque decimos, mejor dejemos la quieta, no la llamemos, no traigamos la mala suerte. Ese es, con mi señora tenemos un pacto, Gonzalo, se lo confieso a usted y a su hermosa comunidad. Decimos juntos, los dos hablamos de este tema todos los días, y lógicamente, nadie está preparado, ¿cierto? para perder a un ser querido. Nosotros quisiéramos mantener ese estatus quo que hemos creado, pero somos conscientes de que es un día va a ser, mañana, en una hora, en dos horas, en cualquier momento, puede suceder. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo tiene que suceder? Ya. Pero tenemos un pacto, y el pacto es, el que trascienda primero, no mire atrás. Cuando la luz aparezca, ya hacia la luz. ¿Qué significa mirar atrás? Significa que nosotros, en el momento de la trascendencia, Gonzalo, empezamos a ver a nuestros papás, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los seres amados, en el plano humano, llorando, que usted no sabe qué hacer. Usted no sabe cómo decirles, ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos, yo estoy bien, ¿no? Y se paran al lado suyo, y lo abrazan, pero pasan, pasan derecho, porque pues ya están en un estado diferente, pero están ahí diciéndoles, tranquilos, ¿no? Nosotros tenemos un pacto, que no es fácil de cumplir, y es que cuando, trascendamos, el uno o el otro, y veamos la luz, ¡Chao! sin mirar atrás, para no quedarnos aquí deambulando, ¿no? Para no quedarnos siendo testigos de algunas cosas, que seguramente van a demorar un poco más esa trascendencia, ¿cierto? Porque ahora estamos en otro estado de vida, de una forma diferente a nivel energético, pero estamos viendo lo que está pasando, estamos viendo lo que está aconteciendo. Yo les digo algo a las personas con un gran amor, el duelo hay que hacerlo, el duelo hay que vivirlo, porque somos seres humanos, seguimos, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, pero en esta humanidad, pues hay una humanidad que hay que ponerle atención, entonces yo les digo, vivan su duelo, pero siempre recuerden que ellos están bien, siempre recuerden y tengan presente, que están más vivos que nunca. Yo a veces me pregunto, Gonzalo, ¿por quién lloramos? ¿Por ellos o por nosotros? Esa es una pregunta, ¿por quién estoy llorando? Si yo ya tengo la convicción de que está bien, ¿por qué estoy llorando? Si llorando es por mí. Ah, porque me hace falta, porque lo extraño, porque aparecen todos los sentimientos de culpa, Gonzalo. Si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dado, si no lo hubiese llevado a esa clínica, sino al otro, si yo le hubiera comprado la camisa aquel día que me la pidió. O sea, todos los, todos los, me a culpa aparecen. No se den golpes de pecho por eso, todo está bien. Todo está bien. Hagamos en esta vida lo mejor que podamos hacer. y el mejor honor y lo digo con mucho amor que le podemos hacer a los seres amados trascendidos es de nuevo volver a sonreír, de nuevo volver a compartir en honor a ese ser amoroso con el cual simplemente he perdido comunicación por ahora que la recuperaremos cuando estemos allá. ¿Cierto? Vamos a hacerle el bien a los demás, vamos a contribuir a que el mundo sea mejor, pero vamos a vivir una vida diferente. Claro, vive el duelo, llore por su ser amado, claro, pero va a llegar un punto en que usted, si tiene ese nivel de conciencia, y lo ha reforzado a través de todas las experiencias de SM, de encuentros cercanos a la muerte, de experiencias espirituales, del trabajo de los medios, que es maravilloso. Empezamos a investigar, a indagar, empezamos a entender que hay cosas que nos han dicho que no son ciertas. Entonces la creencia cambia, Gonzalo. La creencia es la que genera sufrimiento, la que genera plenitud. En Oriente, la muerte es un regalo y un premio y algo de celebrar. Occidente, dolor, sufrimiento y el fin de la vida. El mismo suceso, dos interpretaciones. Y Oriente nos lleva a nosotros lejos, una evolución espiritual. Lejos, en la India, los niños meditan desde temprana edad. Hay más conciencia, más respeto. Estamos viviendo esa experiencia, pero yo les digo con amor a todas las personas, pueden estar tranquilos y en paz. Su ser amado está bien. Solamente está esperando que un día usted vuelva a sonreír, que lo recuerde con amor, que cuando pase por la sala de su casa y tenga la foto de esa persona, lo salude. Hola Gonzalo, ¿cómo mereciste? Te amo mucho, papá, papá. Ahí está. Eso no es que nos volvamos locos, ni que sea una, sino que, ni que sea algo de, de, de un escape a una realidad. Si su cuerpo trascendió, como hemos trascendido en los miles de años que tiene la historia de la humanidad, o conocemos nosotros a alguien del siglo XVIII que se ha vecino nuestro, con ese mismo cuerpo. No lo conocemos, no existe. Ah, lo que sí existe es, por supuesto, la reencarnación, ¿cierto? Porque si he dicho que tenemos que volver, inmediatamente estoy diciendo que es reencarnación, ¿sí? Que hemos venido a lo largo de muchas vidas viviendo y experimentando. Que eso, Gonzalo, ese que yo critico como ladrón, como asesino, como todo lo que usted quiera, también lo fuimos nosotros vidas atrás. Solamente que ya pasamos por esa, por esa etapa de experimentación. También fuimos almas jóvenes que cometieron errores y seguimos cometiendo. También. Entonces, si yo comprendo eso, que el alma va evolucionando y que mi evolución me permite haber cometido tantos errores, ahora voy a tener compasión con el que nos está cometiendo ahora. Porque si yo sufro por los errores del otro, sin darme cuenta, me estoy alejando de la felicidad que es mi propósito. Ojo con lo que estoy diciendo aquí, que es supremamente importante. Si yo estoy en estado de señalamiento y juzgamiento hacia otro ser humano, por todo lo que creo que está haciendo, yo sin darme cuenta caí en la trampa, por llamarlo de alguna manera. Me distraje, me dormí. Entonces prendo el televisor y salen todas las cosas y la gente se levanta y dice, deberían condenarlo a 50 años, 100 años. Y usted se considera una persona espiritual. Claro que sí. Usted es mejor que él. Claro que sí. Completamente equivocado. Uno, se está perturbando, se está alejando la felicidad, por lo tanto cayó en la trampa. Y dos, ese que está juzgando, usted también lo fue un día, yo también lo fui un día. Yo también lo fui un día. Si esto es un campo de experimentación, el plano humano, el planeta Tierra, es lógico que tengamos que ver eso todos los días. Es lógico que lo veamos. ¿Por qué? Porque es el aprendizaje que vinimos a vivir 8 mil millones de almas, que en este momento estamos acá. Es completamente lógico. Cristian, agradecerte por esta gran charla que hemos tenido, por compartir con nosotros toda esa sabiduría, que bueno, años te han dado, y charlas que tienes en tu canal, que también te han ayudado a poder transmitirnos también todo esto que nos transmitís. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta comunidad, por llevarnos un poquito de claridad, porque sé que muchas de las preguntas que tenía la gente también, si bien no las hicimos de forma explícita, fueron respondidas, están más que claras todas. Y invitar a la gente a que vaya, la gente que no sigue tu canal, que vaya a tu canal, que creo que deben ser pocos, pero bueno, también pueden ir a seguirlo por ahí. Así que, gracias, en serio, gracias por todo esto. Yo me voy con mi chuleta también acá de todo lo que hemos hablado. Gonzalo, muchas gracias, muy agradecido, muy honrado. Le dije lo que, vuelvo y le digo lo que le dije al inicio de esta conversación. Me encanta que una persona joven, esté haciendo la labor que está haciendo como usted lo está logrando. Lo felicito, mi abrazo. Bueno, y aquí estoy para servirle en lo que yo pueda, y continúe con esa gran labor, que espero que la vida le dé largos años, para que continúe haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, en serio. Ahí seguimos en contacto. Los invito a la comunidad de Cristian también. Te despido y me quedo ahí con un minuto final con la gente. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, Cristian. Amigos, gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado. Bueno, déjenos sus comentarios, a ver con qué conclusión cierran ustedes esta charla. Pero guau, que Cristian nos ha dado para que tengamos. Guau, que nos ha dado ahí unos sopetones de realidad también, ¿no? Hay mucho para reflexionar luego de esta charla. Espero que también se hayan llevado su chuletita, así como me dice la mía. Donde tengo varios puntos interesantes y que luego también les voy a dejar info en la descripción. Gracias por haber estado ahí. Recuerden que ayudan mucho a que se expandan este tipo de contenidos dándole su like, su comentario, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, que es Despertando con Gonzalo. También estamos en TikTok, en Telegram, en Instagram. Tenemos nuestro newsletter, se pueden suscribir a nuestro correo para recibir más información. Les dejo la información ahí en la descripción. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Les mando un fuerte abrazo. Mañana seguimos con más. Vamos a hablar sobre cuántica, sobre clan familiar, sobre los mensajes que viene a traernos tanto nuestro hogar como nuestro clan familiar, y cómo interpretarlos a través de la cuántica. Ahí los espero, aquí en el canal. Un fuerte abrazo para todos. Búsquenlo a Cristian, quienes no lo siguen, porque su canal es precioso. Les mando un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.